The Black Dog Music Factory, somos nosotros, ¿quién más? Consul, Henry, Lasso, DJ, Kral, más buscado, chocolate. No te atomentes, no te estreses, Déjate los bichos, no te le beses, Que eso a mí no me parece. Y ahora, yo la patalea, chamaca, Que pa' ti no tengo tete, Que a mí no te ates, si tú sabes manejar, Esto se arranca y no me responsabilizo De lo que tú haces, de lo que tú haces, De lo que tú haces, ese es tu maletín, Tu abuelita cuba ese, No me responsabilizo de lo que tú haces, De lo que tú haces, ese es tu maletín, Y tu abuelita cuba ese. Ese es una menora que le la saque en una hora, Hace guiu, 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 como la perseguidora, No te borra, se hace la que se enamora, No perdona, no tiene corazonas, mala persona, Y no le queda a nadie en la zona, Tiene cerro, cerro de por vida forever, My never, qué coño te pasa, what the fuck, Si tienes miedo, cómprate un drag, Si tú tienes miedo, cómprate un ah. Tú te haces la niña buena, Tú te haces la niña sana, Pero tienes la mala costumbre, Y ese es lo que te dé la gana, Yo sé que tú, a veces te desesperas, Te conozco de atrás que tú eres una bandolera, Sigo controlando la calle, matando a mujeres, Sustándome, los moniquilando, Y tú me sigas quemando los tipos de nada, Pregúntaselo el crack. Se hace la perra, Ella es la gata María Ramón, Me tira la piedra, Me esconde la mano, Tu el mundo, 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 Y no me responsabilizó de lo que tú vas a hacer, De lo que tú vas a hacer, De lo que tú vas a hacer, Ese es tu mal de ti, Tu abita, tu vas a hacer, Yo me responsabilizó de lo que tú vas a hacer, De lo que tú vas a hacer, Ese es tu mal de ti, Y tu abita, tu vas a hacer, Yo quiero estar arriba de la calle, Del detalle de lo que se usa, Oye, tú tienes mala maña, Esa carita no me engaña, Tú eres repartera, Por eso yo te tengo que hacer, Lo que tú estás buscando, Estás buscando, Estás buscando, Y a ti te sirve cualquiera, Yo sé que tú eres changadera, Te dices, Fuéntate, Ven y repartéate, Que te tengo enganchadita, Y con ganas de verme, Chándote, 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 No me pareces, Loquita, Mi nunca se me olvidó, No me pareces, Y tú lo que estás confundida, No me pareces, Es que la boca, Es que lo que manda soy yo, Mira que te he dicho tantas veces, No me responsabilizo, De lo que tú haces, De lo que tú haces, De lo que tú haces, Ese es tu maletín, Tu bajita, Tu bajas, No me responsabilizo, De lo que tú haces, De lo que tú haces, Ese es tu maletín, Y tu jabita, Tu bajas, Mano, Ketri, Brandi, DJ Y, En la Black Box, Te pasaste, Hasta que te fuiste, Con el NG y el Real, Y que solito, Te complicaste, Y el Real León, Y que solito, DJ Crash, Alepa, Buscador, Esencia, Tumzul, Chocolate, Ajá, A manta y cal庫, Huastamembú, El Negro, Huastamemba, Huá, 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 Huastamemba, tres y cuatro.